Río de Agua Viva 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 De las espadas forjarán arados, de las lanjas, posaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra ¿Quién hay que ame la vida y desee des días felices? Guarda tu lengua de mar, tus labios de la mentira Apártate del mar y hazte el bien Busca la paz y corre tras ella Si en el momento de llevar tu ofrenda al altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante de la altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Luego vuelve y preséntale tu ofrenda ¿Han oído que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo Amen a tus enemigos y oren por los que los persiguen De este modo serán dignos hijos de nuestro Padre Gerencial Que hace salir al sol sobre buenos y malos Y manda la lluvia sobre frutos e injustos Pedro preguntó a Jesús Señor, ¿cuántas veces se me perdonara a mi hermano cuando me ofenda? ¿Acaso siete veces? Jesús se respondió No te digo siete veces Sino setenta veces siete Les doy un mandamiento nuevo Amense los unos a los otros Como yo los he amado A ti también Amense los unos a los otros Por el amor que te tengan los unos a los otros Te reconocerán todos Que ustedes son mi fichito Dichosos los que construyen la paz Porque serán llamados hijos de Dios Dichosa tu María Porque has creído Con María el modelo de todos los creyentes A lo largo de la historia Estamos orando por la paz Escuchemos ahora la voz de la iglesia De la que ella es madre y modelo en la fe Así nos habla nuestro mismo y pastor